Hola fragantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio. Esto es Vistiendo Aromas. Yo soy Patti, aquí hablamos de fragancias y hoy les traigo una nueva reseña. Hoy vamos a estar hablando de un perfume con el que estoy fascinada. Ya tengo con él aproximadamente un par de meses y ya moría de ganas por venir y platicarles qué onda con este perfume. Se trata nada más ni nada menos que de Euphoria de Nina Lamezón. Yo sé que algunos de ustedes ya han escuchado de Nina, pero me gustaría platicarles un poquito de ella para los que todavía no tengan el gusto. Nina es una perfumista argentina que se autodenomina más que perfumista como una artista olfativa. A ella no le gusta tanto el término de perfumista como tal y la verdad es que sus obras son realmente arte. A mí me encantan los conceptos que maneja. De hecho ya tiene una colección que se llama Íntima que consta de ocho fragancias, de las cuales siete ya se encuentran en su página web y una está por lanzarse a finales de este año. Yo tuve contacto con Nina el año pasado. Empecé a seguirla en Instagram porque me salieron ahí sus vídeos. Está subiendo mucho material, un contenido un poco más educativo. Ella hablándonos mucho sobre todo de materias primas, de química y de ciertos conceptos y de todo lo que hay detrás de esta parte como de construir una fragancia. Entonces yo la empiezo a seguir. Empiezo a ver que ella tiene su marca, que ella tiene sus fragancias, su línea. Poquito después ella me contactó para invitarme a su podcast. Ella tiene un podcast con otra perfumista a la que también admiro mucho, que se llama Eli Diez. Ella es de España. Entonces las dos se juntan en este proyecto para hacer un podcast muy, digamos que informativo, ¿no? De todo esto que tiene que ver sobre todo lo que hay detrás del mundo de la perfumería. Un poco para difundir esto de la cultura del perfume, pero sobre todo visto desde la industria, desde la construcción de una fragancia. Ellas las dos al ser perfumistas, pues obviamente nos dan mucha información muy rica, que les recomiendo mucho para todos aquellos que están buscando, más allá de una fragancia, todo lo que hay detrás y que quieran aprender con ellas. Véanse sus podcasts, síganlas también en Instagram. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, yo las conocí pues en redes sociales, me contactan, me hacen una videoentrevista. De hecho, esa entrevista la estuve publicando yo también por aquí en comunidad. Y pues bueno, la verdad es que de ahí empezamos a platicar y demás. Yo le decía a Nina que moría por conocer sus fragancias porque les cuento que ella, bueno, tiene, como les digo, ella es perfumista independiente. Entonces ella trabaja para diversas marcas. También les ha hecho fragancias a varios reseñadores de Argentina. Es decir, ha sido perfumista de ellos. Y además, pues les digo, tiene su colección, que su colección, pues es básicamente muy, muy artística. Entonces me llamaba mucho la atención el poder conocerla. Y este año, principios, se dio la oportunidad. Nina hizo todo lo posible porque me llegaran estas fragancias. Bueno, me llegó la fragancia de Euphoria, que les cuento. Aparte, Euphoria es una fragancia bien especial porque ganó un premio muy importante en un certamen europeo, que es un concurso que se llama Mujet d'Argent. Y justamente su perfume, Euphoria, gana como primer lugar, queda en un primer lugar como mejor lanzamiento de perfumería independiente. Entonces, pues más me dio así como que de por sí yo ya quería probar sus fragancias. Y luego imagínense ganar de entre tantos perfumistas que compiten ahí, ¿no? En ese certamen. La verdad es que moría por conocer esta fragancia. Me llegó y la verdad que, o sea, quedé, no nada más llenó mis expectativas, sino que las superó. Les cuento sobre este perfume, esta fragancia. Vamos a hablar un poquito primero, pues, de las notas, de la inspiración y demás. Y luego vamos a lo que a mí personalmente me evoca y lo que yo opino de este perfume, ¿ok? Bueno, se trata de una fragancia que viene en extracto de perfume. Originalmente Nina sacó su colección en Eau de Parfum, pero actualmente todas las pasó al formato de extracto. Entonces, vienen en 30 mililitros. La caja, como pueden ver, realmente es muy, muy sencilla. El frasco también lo es. Viene así. Como les digo, es de 30, de 30 mililitros. Entonces, es pequeñito. Viene muy concentrado. La textura es un poco aceitosita, claro, por la misma concentración, perdón, del perfume. Esta fragancia, ella nos cuenta en su página. Les reitero, vayan a ver la página porque ahí nos cuenta la historia que trae cada una de sus fragancias, que ahorita les doy un contexto de las otras que tengo y vamos platicando. Pero bueno, esta euforia trae un concepto de lujo, de sofisticación, de una fragancia que nos habla de una mujer autodeterminada. De hecho, ella me contó en un live hace poquito, hubo una, más bien hicimos una charla en Instagram. Vayan a verla porque ella nos contó todo lo que está haciendo y fue, pues, más detallada en cuanto a todo lo que está trabajando, por si les interesa. Y les cuento que justamente ella me decía que este perfume es ella, es como un autorretrato de ella y trae mucho de su esencia personal. Entonces, nos habla mucho de autodeterminación, nos habla mucho de esta parte como más empoderante. Es una fragancia que nos habla de una historia de superación personal, que justo es la historia de Nina, la que nos cuenta a través de este perfume y la fragancia tal cual es lo que me evoca. Vamos a hablar de la construcción en cuanto a notas o lo que ella nos dice y resalta como principales notas. Tiene una salida cítrica, ¿ok? El cítrico que tiene es clementina. La clementina es un cítrico que podría ser entre una naranja y una mandarina, más o menos. Se parece físicamente más a una mandarina, pero el aroma se parece más a una naranja, que es como más acidito, dulce, ¿no? Muy, muy dulcecito. Y de hecho, la salida es justo así. Es una, un cítrico como si fuera esta, esta mandarina, esta clementina, ¿no? En este caso, muy, muy dulce, muy realista y yo diría que muy madura, ¿no? Esta fruta muy madura al punto de ser un poquito estridente en inicio, ¿no? Se le puede sentir maduro, se le puede sentir... La verdad es que cuando tú la sprayas la sientes fresca, es normalmente lo que aportan los cítricos a la mayoría de las fragancias, pero después agarra como esta parte más concentrada, más agarrosita, ¿no? Como decimos acá en México, y se convierte en algo muy denso, pasa de ser algo luminoso, como son, les digo, todos los cítricos, a ser algo más oscuro, a ser algo más pesado. Después, se junta esta parte con lo floral. En la parte floral, acá tenemos rosa, tenemos toques de magnolia y también orquídea. Yo diría que este conjunto de flores es un conjunto de flores muy cremosas, muy densas, con esta parte, yo no diría que con lo más jugoso del cítrico, sino diría que con esta parte del zumo más que sale de la piel, como este aceitito que sale de la piel del cítrico, que puede ser hasta un poco más áspero. Se junta con esta parte cremosa de las flores y las hace riquísimas, o sea, la combinación de este aroma es delicioso. Sí resalta, al menos en mi piel, mucho esto floral, aunque después viene a ser abrazado todo y muy envuelto por su nota de pachulí. Lleva pachulí y vetiver al fondo. Es un pachulí de estilo oscuro, a como yo lo puedo sentir, percibir y sobre todo, como queda en mi piel, es un pachulí oscuro que viene a abrazar estas flores cremosas, densas, con esta parte dulce del cítrico. Como pueden ver, la fragancia por las notas, los acordes, se trata de un chipré. Nina nos dice que es un chipré que está más basado en lo que es la vieja escuela, como eran los chiprés antes, que ya la verdad actualmente los chiprés han cambiado, son un poco distintos. Y yo diría que sí trae esa esencia. Si ustedes han tenido oportunidad de probar fragancias como Animal, como Paloma Picasso, como Chanel número 19, de ese estilo de fragancias que son chipré a la vieja escuela. Pero yo diría que esta sí es como más traída a algo más moderno por esta parte del cítrico tan dulce. Antes las fragancias no eran tan dulces en ese aspecto, sino que se iban más por la parte maderosa, pachulosa, verde floral, ¿no? Por así decirlo. Acá yo le siento más dulcecita, más esta parte jacarandosa, coqueta. Una fragancia que en lo personal yo siento que es pura seducción. Es una fragancia muy empoderante. Ya de por sí el chipré, ustedes saben que es mi familia favorita, porque el chipré para mí denota justo mucho poder, ¿no? Como que empodera mucho. Son fragancias que a mí me resultan como que me hacen pensar en una mujer muy autodeterminada, en una mujer muy independiente, muy poderosa, pero siempre desde su lado más femenino. Fíjense que esta en Fragrantica algunas personas la comparan con Black Orchid o dicen que les recuerda a Black Orchid. Yo digo que podría ser del estilo, pero olvídense de las notas más resinosas, ahumadas de Black Orchid, que lo hacen una fragancia todavía más oscura, todavía más pesada. Yo, como entiendo a mi olfato y en mi piel, esta fragancia resulta mucho más femenina. Yo siento que Black Orchid, que es una fragancia para mujeres, pero a muchas mujeres no les gusta porque la encuentran muy masculina y de hecho muchos hombres sí la usan. Esta fragancia euforia es completamente unisex, como toda la colección de Nina, pero yo les puedo decir que si la encuentro en lo personal más femenina, Black Orchid sería como que es empoderante, pero desde tu parte como más masculina. Todos tenemos una parte femenina y una masculina, somos andróginos, algunos tenemos más desarrollada una que la otra. Hablando de fragancias, yo diría que aquella es como sacar tu poder como tu parte masculina y acá es liberar todo tu poder, pero desde lo femenino, desde esa fuerza femenina que es fuerte, pero a la vez es seductora. Black Orchid es más dura, no? Es como más, no? Entonces esta no, esta es como que más envolvente. Me encanta y personalmente no encuentro otra fragancia a la que se le parezca. Si está muy nicho, pero a pesar de ser muy nicho, es una nicho muy ponible, muy llevadera. A mí me ha encantado. Es una fragancia que yo me la pongo y me siento súper elegante, súper sofisticada y como que todo puedo, no? Es de ese tipo de aroma que les digo, o sea, te empodera. La verdad es que es lo que a mí me inspira la fragancia. Obviamente como es un extracto de perfume, me dura mucho, arriba de las 24 horas y la proyección pues no es tan, tan alta. Yo diría que una proyección media a un metro se siente, a medio metro se siente intensa porque quien te la percibe, te la percibe y te la percibe bien. Se queda en tu piel, tu piel la absorbe y si la dejas sentir, las personas que están hacia tu alrededor, cerca, la sienten, pero no es pesada. Aún así, yo lavo una fragancia más de tipo gótico oscuro para usar de noche en ocasiones especiales o que te quieres, quieres como marcar más tu personalidad, te quieres mostrar más, no? Más que te volteen a ver. Esta fragancia es ideal. La veo más para climas de templados a fríos. Entonces eso solo para que lo tomen en cuenta. Nina está enviando sus fragancias solamente a Estados Unidos por el momento a México. Contáctenla, ella les explicará cómo, porque ahorita les repito, es un poquito difícil la situación de los envíos desde Argentina a otros países, pero ella, bueno, ahorita tiene la forma de mandar tanto a México como a Estados Unidos. Allá en Argentina, aprovechenla, aprovechen a conocer su colección. Ella tiene Discovery Sets donde pueden conocer de todo. A mí me encanta la colección porque es una colección muy vasta en donde tiene de todo un poco. Tiene esta fragancia, por ejemplo, habla mucho de ella. Mafia, que Mafia justamente este año está como finalista nuevamente en el mismo certamen en el que ganó Fori el año pasado. Ojalá, Nina, muchísima suerte, que más que suerte en esto, mucho éxito. La verdad que la fragancia de por sí ya es un éxito. A mí me encantó Mafia. Es una fragancia, este, un poquito más densa, más especiada, dulzona. Tiene una parte gourmand, envolvente, muy, muy rica, más unisex, porque está la voz más inclinada al lado femenino. Percepción mía, por supuesto, pero todo mundo la puede probar. Mafia la veo completamente unisex. Es una fragancia muy licorosa también y envolvente, como les digo. Y bueno, nos habla más o el concepto allá va más por las raíces. Nos habla un poco de su padre, de su familia. Ahí nos cuenta en la página y me encanta porque les digo que es basto en cuanto a conceptos, porque tiene también obras conceptuales o fragancias conceptuales, como lo es Malvinas, una fragancia que está dedicada a ese sentimiento o a ese cúmulo de sentimientos a raíz de este suceso histórico, ¿no? De lo que fue la guerra de Malvinas, en donde murieron muchos soldados argentinos. Entonces, ella, más que contar la historia de lo que aconteció, más que nada, nos habla del sentimiento. Pues con todas sus notas nos va expresando la tristeza, la esperanza, la desolación, pero esta parte de que se aferra a un porvenir. Entonces, es muy, muy bonito el concepto y la fragancia también. Está también Bloody, que nos habla de una historia de amor muy pasional y muy sangrienta. La fragancia más gótica de la colección. Después también está una que es completamente histórica, que se llama Libertador, que justamente nos cuenta sobre esto que fue la independencia de Sudamérica, o más bien en esos tiempos, de esta travesía que se hizo, de esta travesía militar que salieron desde lo que fue Mendoza, Argentina, pasando por Perú y hasta llegar a Chile. Entonces, nos va contando olfativamente toda esta travesía, aquí sí, muy, muy a manera histórica. Y pues me encanta, ¿no? Porque cada nota tiene que ver con el suceso. Ahí fue una colaboración que hizo con un perfumista chileno. Entonces, todo esto, todo eso Nina nos estuvo contando en el vivo. Vayan a ver el vivo y este, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Yo estoy encantada con su obra. Me encanta todo lo que está haciendo Nina. De verdad, ojalá en otros países tuviéramos la oportunidad de tener perfumería así, muy intrincada en las raíces, muy que van a los sentimientos, a lo artístico. Nina trabaja también mucho en obras artísticas, hace colaboraciones para dar, para justamente crear la parte olfativa, ¿no? De ciertas experiencias más artísticas que tienen que ver más con pintura, con escultura, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ya no me quiero seguir extendiendo. Les conté de todas estas, o les di como un preámbulo de las otras que no entraron como tal en la reseña de lo que fue Malvinas, Bloody, Mafia, por si quieren que les reseñe alguna. Yo tengo los Dickens. Saben que normalmente no me gusta reseñar con Dickens, pero en este caso, al ser fragancias tan artísticas, la verdad es que vale toda la pena del mundo que yo, de verdad, me para aquí hablarles de esas fragancias, porque son bien distintas. Para quien gusta de lo nicho, 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 y que les gustan escuchar la historia que hay detrás, ¿no? De cada una de estas fragancias. Entonces, espero que les haya gustado la reseña, que haya sido interesante para ustedes. Les mando un montón de besos. Vayan y sigan a Nina, por favor. Les dejo toda la información en caja de descripción. Los quiero un montón y, pues, bueno, vamos a seguir con las reseñas. Déjenme dicho cuál de estas quieren que les reseñe o de cualquier otra. ¿Qué nuevas reseñas quieren ver acá en el canal o temas? Déjenme ideas que yo ahí al pendiente para anotarme todo. Les mando muchísimos besos, abrazos, saludos y les pido que nunca se me dejen de consentir con un montón de aromas. Hasta la próxima.